Buenas tardes, les están sucediendo que saludan con los bracitos pegados al tronco porque tienen flacidez en su brazo, pues bueno hoy día ya hay tratamientos para esto. Tengan en cuenta que la flacidez de los brazos se da por dos cosas, flacidez muscular y flacidez de la piel. Para la flacidez muscular pueden hacer ejercicio pero también existen las corrientes y los códigos tróficos que nos van a ayudar a tonificar y estimular nuestro músculo. Y para la piel existen tratamientos como el exilis que es una radiofrecuencia monopolar que va a activar el colágeno y nos va a ayudar a hacer un estiramiento de la piel. Está la mesoterapia con sustancias reafirmantes que nos van a ayudar como su nombre lo dice a reafirmar y a estimular ese colágeno de la piel. Está la cámara de colágeno para estimular la formación de colágeno nuevo en la piel para que sea una piel sedosa y firme. Ya no tienen por qué saludar así, saluden así con muchas ganas porque van a tener un brazo tonificado y saludable.